Sería un pecado solo pensar en abandonar y dejar solo a Palestina. Palestina es la tierra sagrada de la humanidad. Palestina es el pueblo sagrado de tres profetas, de tres profetas. Palestina y todo su pueblo tiene todo el apoyo de Venezuela, de todo el pueblo de Venezuela. Amamos a Palestina, a todo el pueblo de Palestina, a todas sus fuerzas. Tenemos acuerdos de cooperación con Palestina que van funcionando bastante bien. Quisiéramos hacer más por Palestina, de verdad. Quisiéramos hacer más por Palestina. Yo le hago un llamado a todos los pueblos del mundo, a todos los gobernantes del mundo. Le hago un llamado a los gobernantes árabes, a todos, a los gobernantes musulmanes. No dejen solo a Palestina. Palestina merece el apoyo decidido, valiente, de los gobernantes árabes y de los gobernantes musulmanes. Y de los gobernantes del mundo. Crímenes diarios. Asesinato, asesinato de jóvenes. Lo que ocurre en Palestina y los asesinatos del Estado sionista no tienen nombre en este mundo. No tienen nombre. Por eso todo nuestro apoyo al pueblo palestino, nuestro amor y un beso grande al corazón de Palestina.